Hace apenas unos meses probamos el MG ZS 100% eléctrico, poco después el EHS híbrido enchufable pero la familia crece y eso es buena señal y es por eso que ya estamos aquí para probar este nuevo modelo llamado MG Marvel R. En poco tiempo la marca británica ha conseguido un nivel de notoriedad en nuestro mercado bastante notable y a día de hoy sigue apostando muy fuerte por una gama de vehículos que cada vez está más electrificada, por ejemplo este modelo sólo está disponible con un motor 100% eléctrico por lo que ya se ha hecho el paso definitivo hacia la completa electrificación, de esta manera somos más respetuosos con el medio ambiente y contamos con la etiqueta de cero visiones de la DGT. Sin duda si comparamos el Marvel R con los diferentes modelos de la marca este es el que tiene un diseño más innovador y diferente, un diseño muy llamativo que como dice la marca va acorde con su fuerza interior. Su diseño en general es fluido y su frontal es una de las partes que más personalidad le dan al conjunto, en él destaca la enérgica mirada de unas ópticas LED que van unidas por una banda iluminada y un paragolpes en forma de X que le da un aire más deportivo. Al ser un vehículo 100% eléctrico la parrilla está totalmente carenada para favorecer la aerodinámica, ser más eficiente y por consiguiente mejorar su rendimiento energético y su autonomía. En el perfil también se han cuidado mucho los detalles y si no fijaos en estas manetas, de hecho cuenta con un sistema llamado R-Welcome que cuando el coche detecta que está la llave cerca del vehículo y pulsamos este botón se despliegan las manetas para poder abrir la puerta y cuando el coche circula o detecta que la llave se aleja automáticamente se pliegan, de esta manera se mejora la estética y se mejora la aerodinámica. Podríamos decir que el perfil es la parte más tradicional de la carrocería y en esta versión destacan las llantas de 19 pulgadas, por su parte en la zaga también podemos ver un diseño muy particular y específico de este modelo. Aquí los pilotos traseros también van de punta a punta del vehículo y los paragolpes cuentan con las aperturas laterales que recuerdan ligeramente al frontal, del mismo modo que sucede con la iluminación. Otro aspecto interesante es que al abrir la puerta del conductor el asiento se desplaza hacia atrás para facilitar el acceso o la salida del vehículo y al cerrarla vuelve a su posición original. Lo primero que se percibe en este interior es que además de ser un interior tecnológico y minimalista se siente refinado y de calidad. El habitáculo del Marvel R es muy tecnológico y cuenta con dos pantallas. Como suele ser habitual la más grande es la que se encuentra en la consola central. Se trata de una pantalla táctil de 19,4 pulgadas que la verdad es que ocupa gran parte del salpicadero. Gracias a esta interfaz se consigue un interior muy limpio donde literalmente hay más botones en el volante que en todo el salpicadero. Además para no tener que crear un espacio diferenciado pero al selector de cambio, la marca británica ha colocado este mando giratorio en la misma estructura manteniendo así la fluidez del conjunto. El cuadro de instrumentos en el que podemos consultar información importante y simplificada del vehículo también es digital. Cuenta con unos gráficos de calidad y tiene un tamaño de 12,3 pulgadas. Este interior está muy bien equipado y cuenta con algunas funciones dignas de un vehículo premium como estos asientos que además de ser calefactados también son ventilados. Las plazas traseras son bastante cómodas debido a que no hay túnel de transmisión y el maletero cuenta con una capacidad máxima de 357 litros ampliables hasta los casi 1.400. Dinámicamente, una de las cosas que más llama la atención de esta versión en particular es su aceleración de 0 a 100 y sobre todo el tiempo en que tarda en pasar de 0 a 50 km por hora, que es de tan solo 1,8 segundos. Vamos a probar de hacer una aceleración de 0 a 50 a ver qué tal se comporta. El MG Marvel R cuenta con una potencia máxima de casi 300 caballos, concretamente 288 y 665 Nm de par. Unas cifras alucinantes que catapultan a este sub 100% eléctrico de casi 4,7 metros hasta los 200 km por hora y que le permiten acelerar esta vez de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos. Unos números perfectamente comparables a los de otros sub o compactos deportivos. Esta versión cuenta con tres motores, sí, tres. Dos en el eje trasero, en este caso uno para cada rueda independiente y uno en el eje delantero. En parte, gracias a tener la tracción total, obtenemos agarre en cualquier situación, tanto cuando el asfalto está mojado o incluso cuando aceleramos al máximo. Además, cuenta con diferentes modos de conducción que nos permiten obtener su máximo potencial en carretera de curvas para divertirnos o su máxima eficiencia para ahorrar tanta energía como sea posible. La transmisión cuenta con dos velocidades, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Mira, primero tiene una velocidad que sería para el comportamiento estándar del vehículo y cuando sube de revoluciones tiene la segunda velocidad que la conectaría para bajar el consumo de la batería. Bueno, una de las cosas que más preocupa a los usuarios que adquieren vehículos eléctricos es su tiempo de carga. ¿En cuánto tiempo podremos cargar las baterías del Marvel R? Mira, habrían dos opciones. En corriente continua cargaría a 90 kW durante 43 minutos el 80% de la batería y en corriente alterna a 11 kW en 7 horas cargaría al 100% de la batería. Existen diferentes versiones para este Marvel R, concretamente tres. Las dos primeras, denominadas Comfort y Luxury, cuentan con dos motores, propulsión tercera y una autonomía WLTP máxima de 402 km. Y la versión que estamos probando hoy, llamada Performance, cuenta con hasta 370 km. Esta autonomía puede aumentar considerablemente si circulamos en uso urbano. A nivel de seguridad, también cuenta con todas las asistentes a la conducción, como la frenada de emergencia, el control de crucero adaptativo, la advertencia de cambio de carril o ángulo muerto y mucho más. Sí que es cierto que en esta versión, debido a sus altas prestaciones y a los tres motores que incorpora, se reduce ligeramente la autonomía y el espacio de carga, por lo que está pensada para un target un poco más pasional. Así pues, decidir qué versión es la mejor dependerá un poco de las necesidades de cada uno. Habrá gente que prefiera tener más prestaciones y otra que priorizará el espacio de carga y su autonomía. Y aún así, a pesar de que esta es la versión más radical y deportiva del Marvel R, sigue siendo un vehículo silencioso, refinado y cómodo. Perfecto para el día a día. Lo bueno es que MG cuenta con diferentes versiones y modelos para que todos podamos encontrar nuestro vehículo ideal. Lo que más me ha gustado de este nuevo MG Marvel R es su diseño innovador, el refinamiento del interior y su equipamiento y la brutal aceleración de 0 a 50. Así que ya lo sabes, si te ha gustado esta prueba, recuerda suscribirte a nuestro canal de Quadis, dale like, deja en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y entra en quadis.es para ver todos los vehículos de nuestros más de 100 concesionarios oficiales. Gracias. 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 Gracias.